Ya entramos en los arcos largos de este manga, Arco de Sinfonia. Un arco que nos revela algunas cositas y abre ya el nuevo camino que va a tener este manga. Yo soy Silver y bienvenidos al Arco de Sinfonia que va desde el capítulo 75 al 95 de Rave Master. Bueno, ya saben que en la caja de comentarios está el minuto en el que comienza la review y todo lo que necesitas para ser feliz. Pero me gustaría que escucharas esta parte ya que les había comentado que estoy poniendo la nueva modalidad de votar por qué review quieren ustedes. Yo les propongo algunos temas y ustedes se eligen. Actualmente hay pocos votos pero va ganando Hunter x Hunter. Además ustedes también pueden proponerme otros anime y ahí los iré poniendo junto a los que vayan quedando, a los que no ganen, para seguir votando en las semanas siguientes. El link de Facebook está en la caja de comentarios. Pero bueno, vamos de lleno a lo malo de este arco y después seguimos con lo bueno y las conclusiones, teorías y todo eso. ¿El Overdrive fue menos potente de lo que parece? No sé si entendí mal esta parte, de verdad disculpen si la entendí mal. Y esto puede llegar a ser bien personal pero creo que el hecho de que el primer Overdrive haya destruido mucho menos que el 10% del mundo real, por así decirlo, le quita cierto grado de importancia, es decir, sigue siendo algo muy poderoso pero no tanto como pensábamos. Pero bueno, siguiente punto. El escuadrón raro este. A ver, aún no se han visto bien en acción, pero de momento la primera impresión que tuve de ellos es que son una plasta. Así de simple. Y lo peor son las excusas que dan, es decir, nos venden humo con que el líder era tan poderoso como Gale y King, pero que la razón por la que el pobrecito estaba oculto como una rata era porque no tenía una organización que lo respaldara. A ver, paremos aquí. Esto se ha hecho en varios shonen, pero por poner un ejemplo en One Piece, aún no está completamente claro dónde carajos estuvo Fujitora durante la guerra de Marineford. Así que sí, se ha hecho en otros shonen donde aparece alguien súper poderoso que siempre existió, pero que por algún motivo no daba la cara y todo eso. Ahora, esto es muy malo, viejo. O sea, ¿me van a decir que el tipo se ocultaba como una rata porque le faltaba una organización? Ah, pero ¿verdad que Gale le plantaba cara a King porque tenía 10 millones de soldados bajo su mando? WTF. La excusa de por qué Doryu se ocultaba es malísima. Al final hay que decir las cosas como son y el tipo se ocultaba porque era un renacuajo y punto. Y bueno, quizás después me entreguen más información sobre esto. Y de hecho yo reconozco que tener fortaleza financiera es importante para una organización, pero de verdad esta es la primera impresión que tengo sobre estos tipos con la información que tengo. Pero bueno, vayamos al siguiente punto. La pelea de música y reina fue muy mala. Sobre todo ese final forzadísimo de música sintiéndose mal de repente, donde de verdad parece que más que las heridas de la mina, parece que solamente le dolió el estómago y listo, viejo. Y se comió el ataque de la mina. WTF. Siguiente punto. La pelea de Haru con este tipo de Lorda Shion 6 también es muy mala. Entiendo que es así por guión, pero eso de Haru de estar todo el tiempo desconcentrado, o sea, es normal que le pase una vez, pero después el tipo le advierte que no se distraiga, o te voy a rajar, y el prota lo sigue haciendo. Pero bueno, como dije, entiendo que sea así por guión, pero se le pasó la mano aquí a Haru. En fin, vamos a lo bueno de este arco. Nos aclararon el punto de la madre de las Dark Rings, Sinclair. Y de paso nos confirman también que Sheeva es aún más paquete de lo que pensaba. WTF. Es decir, no solo no mató a la última Dark Ring que le quedaba por flojo, sino que también era la más importante. WTF. Nah, de verdad, Sheeva paquete por siempre, viejo. De verdad, si yo fuera él, no sé, viejo. Nah, miren, les dejo el video de lo que dije antes mejor. Porque yo en su lugar le habría dado como atambor de indio a esa piedra con la espada hasta hacerla añicos, viejo. Luego recogería todo eso con una pala, la metería en una juguera, y me la tomaría de una, de verdad. Me gustó prácticamente todo lo que vi de Let en este arco. Ya se le dio algo más de profundidad al personaje y se entienden sus motivaciones. Creo que estuvo bien cuando le hizo entender a Haru que respetara la determinación de Ellie al querer seguir adelante a pesar del dolor de cabeza que pudiera tener. Un detalle curioso es que al comienzo cuando hablaba tanto de lo peligroso que era involucrarse con estos paquetes del Ghost Attack, pensé que se estaba contradiciendo como personaje, pero luego aclara que él dice esto por sus amigos. Pero si se trata de él, él solamente piensa ir y patearles el traste a estos simios y punto. Así que muy bien aquí por Let. Sobre su pelea contra Yegan, creo que está bien, es decir, era obvio que dudara si el simio este le decía que el dragón que tenía bajo su control era su novia, su mujer o lo que fuera. Así que es completamente entendible que el tipo se bloquee un poco. Y de hecho el tipo llega a la solución de que sí puede neutralizarlo, sin necesidad de golpear al dragón. Pero bueno, vayamos al siguiente punto. El golpe en la mesa que da Ellie es muy pero muy bueno. Es cierto que aparte del Eterion, ella no tenía la fuerza para respaldar lo que dijo, pero al menos demostró espíritu de superación, de no solo ser siempre la que necesita ser salvada, sino que también quiere demostrar que ella puede ser útil. Así que aquí muy bien por Ellie porque es una clara muestra de carácter. Bueno, ya nos complementaron a Reina con su pasado y por qué hace todo lo que hace. Personalmente no me gusta el personaje en el presente, lo reconozco, no me gusta el personaje. Pero no puedo negar que me gustó que a pesar de ser una niña, la mina tenía la inteligencia suficiente para saber que no podía hacer nada para vengar a su papá a esa edad. Así que fue brillante que la mina trabajara duro hasta tener la oportunidad de obtener el poder suficiente para vengarse. De verdad, muy bien por la mina. Y hablando de Reina, un detalle que me gustó también es poder ver a todos los Oración 6 en acción. Obviamente no estaba el cejón y también faltó más por ver de los Oración 6 que estaban, pero al menos pude ver más o menos las habilidades de cada uno. Uy, ustedes no tienen ni idea de cómo goce esto. En Chile a esto le llamamos combo en el hocico y sí, Haru le inyectó un golpe directo en toda la cara a esta diva y lo hizo mío. Hace rato de verdad que no disfrutaba tanto un golpe, por muy raro que suene eso. Tal vez cuando Luffy le conectó uno a Bellamy antes de Skype o alguno ahí en Kenganashura. Pero bueno, hablando de esto, el prota aquí tuvo su gran momento en este arco. Aquí Mashima nos dio una pincelada del verdadero potencial de Haru, ya que él solo les pintó la cara a los 4 Oración 6 casi en simultáneo. What the fuck? Muy bien este momento. Es probable que sea uno de los mejores momentos del protagonista que he leído en lo que llevo de Rave Master. Sí, mi amigo Seahard, ojo. Mi amigo Seahard está en lo bueno de este arco. Ay, Seahard, yo nunca dudé de que eras un crack. Nah, miren, miren, miren. Como dije antes, estas son las impresiones de arco en arco, así que es normal que cambien, así que bueno. Todavía no creo que sea un crack, pero sí me gustó todo lo que hizo en este arco, lo reconozco. De verdad, todo lo que hizo Mashima aquí con él fue muy coherente y va de acuerdo a lo que dice el personaje, cosa que de verdad la primera vez que lo vi no ocurrió. Una cosa que sí me sorprendió es que se hiciera tan amigo de los protagonistas, es decir, desde que peleó contra Haru ya estaba claro que el tipo no estaba en contra de ellos, pero pensé que a pesar de ayudarlos iba a tener una postura más neutral. Pero no, el tipo se mostró muy pero muy amigable en todo momento, y no solo con él y con quien Mashima empezó a shippear, sino también con Haru. Y de hecho, hasta hubieron ciertos momentos de humor, así que de verdad me sorprendió la cercanía de él con los protagonistas y personalmente no hubo nada que no me gustara de él. Además de que una cosa que sí les tengo que reconocer, es que su entrada en escena fue muy pero muy buena, fue espectacular y se nota que Mashima lo quiere con su alma. Porque miren este panel completo que le puso Mashima, de verdad? Nah, Mashima lo ama, Mashima lo ama. En fin, conclusiones, teorías y todo lo demás. Interesante ver que Sinclair tiene la inteligencia suficiente para poder manipular a una persona. Ahora no sé hasta qué punto puede comunicarse, pero será interesante ver para qué quiere ir a la memoria estelar. Ahora sí está claro que el general Jade está conectado con Yegan. Lo más seguro es que sean hermanos. Reconozco, y creo que lo dije también en una review, yo pensaba que era hermano de Seahard, porque no lo veía completo y veía que tenía una marca en el ojo. Pero bueno, al ver ahora el rostro completo del general del imperio se confirma un poco más que su hermano. Es decir, obvio. Y hablando de Yegan, un miembro de la oración 6, la duda que tenía en la review anterior sobre lo que iban a hacer los miembros de esta organización se aclara aquí. Como dije ahí, era casi seguro que estaban vivos, pero lo que me faltaba por saber era si iban a seguir en grupo o iban a actuar de forma independiente y bueno, aquí confirman que siguen en grupo. Un dato curioso es saber que nunca supieron que King los traicionó. Pero bueno, hablando de King sobre Lucia, la verdad no me esperaba que fuera hijo de King. Siendo honesto, creí que el hijo de King estaba vivo, pero que era Yegan. No sé por qué no dije eso en la review anterior, pero pensaba que era él, ya que en el flashback se ve una herida en la cara cerca del ojo y bueno, como Yegan tiene esa marca y pensé que en realidad era una cicatriz y no sé qué más. Ustedes saben que en el mundo del manga y el anime las cicatrices se ven cool, pero hazte una en la cara en la vida real y te van a meter a la cárcel. WTF? Pero bueno, el punto es que al final era Lucia. ¿Sobre qué opino de él? Siendo honesto, considero que se ve muy fuerte, pero no me genera nada. No me desagrada, pero aparte de pensar que se ve OP, no es un personaje del cual sea fan o al menos no por el momento. Si él está siendo controlado por Sinclair, lo más seguro es que al final se vuelva bueno o al menos se arrepienta antes de morir como King. Y justamente hablando de arrepentidos, creo que Reina será otra que se va a volver buena persona. Da igual si vive o incluso si muere, pero lo más seguro es que antes de eso se hará buena. Y creo que la forma en la que la miró llegan, da a entender que él también se dio cuenta de que la mina no está completamente convencida de lo que hace. Ahora sobre Kaim, según yo es posible que sea el papá de Seahard o el abuelo o su maestro o algo así, ya que bueno, tienen la misma marca en la cara. Además, Seahard jamás ha dicho cómo se convirtió en el guardián del tiempo o lo que sea, así que tranquilamente pudo haber heredado eso de Kaim. Sobre él y sigo confirmando lo mismo, aunque ahora me inclino más porque Ellie sea la reencarnación de Reisha, ya que literalmente la muestran desde pequeña. Ahora sobre el cadáver que tenía la misma ropa de Ellie, digo misma ropa porque no se ve muy bien y bueno, es tan blanco y negro, además que se parece mucho a la ropa que usaba en el flashback, así que aquí quiero llegar. ¿Qué pasaría si Reisha en realidad reencarnó dos veces? Tal vez el flashback no es de la Ellie actual, sino de una vida anterior. Recordemos que Reisha murió hace 50 años, así que tranquilamente pudo reencarnar dos veces y llegar caminando a los 15 años en cada una de esas vidas. Porque bueno, si el cadáver tiene el mismo collar que Ellie, entonces perfectamente puede ser ella. Además de que Seahard menciona que toda esa barrera que está en el bosque es con magia de alto nivel y Ellie podía usar magia desde que era pequeña. Así que puede ser eso o se imaginan que mejor le den like al video, así me dejo de fumar cosas raras. Nah, miren, quizá esté hablando puras tonterías, pero ya saben, esta es la gracia de esto, que ustedes vean las cosas que digo sin tener idea de nada. Así que bueno, el arco estuvo bastante interesante y el siguiente será el arco de... No tengo idea cómo se pronuncia eso, viejo. Iba a buscar la pronunciación correcta de esto, pero nada, viejo, no me sale, no me sale. Mi inglés nivel indio nativo americano no me deja. ¿Qué le voy a hacer? Así que bueno, ese arco que están viendo en pantalla, que no puedo pronunciar, será el siguiente y va a ser desde el capítulo 96 al 140. 40 y sí, será el arco más largo que haya leído en Rave. 44 capítulos. Genial. Ahora, es posible que salga en dos partes. No lo sé todavía, pero es posible que salga en dos partes. Pero bueno, gracias como siempre, denle like al video y no se olviden de votar en Facebook si quieren elegir de qué tema se va a hablar la próxima semana. Así que ya saben, el link está en la caja de comentarios. Si te gustó este video, dale like y puedes suscribirte dando click a la derecha de tu pantalla. Recuerda que está el Twitter del canal donde actualizo sobre todas las cosas que estoy viendo y también las reviews que podrían llegar al canal. Y bueno, si te gusta este contenido, entonces te va a gustar el video que está ahora a la izquierda de tu pantalla. Muchas gracias por ver este video y te espero en el próximo.